Sí, bueno, yo represento a lo que es el gobernador del distrito, nosotros somos un distrito binacional, un distrito de, somos aproximadamente, hoy por hoy, 1500 socios, más o menos, en todo el distrito. Son cuatro provincias argentinas, que es Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes y toda la República del Paraguay. Estoy representando a lo que es nuestro gobernador del distrito, que es Jorge Florentín Wolf. Y estos dos clubes realmente son clubes que fueron creciendo paulatinamente. Hay que recordar que uno de los dos, que es el Porto Iguazú, tuvo dos gobernadores del distrito. Así que, y la sensación que tengo, y que es gente que va a seguir haciéndolo por la comunidad. Porque Rotary es eso, Rotary es, hoy comienza un nuevo periodo dentro de lo que es Rotary. Los 30 de junio de cada mes termina un periodo y el primero de julio comienza otro periodo. Este periodo se llama Rotary Crea Esperanza en el Mundo. Y realmente, yo creo que con el trabajo que cada uno hace, crea esperanza. O sea, crea esperanza en la gente, en la comunidad, a esa gente que por ahí no tiene acceso a agua, o a algún tipo de, a hospitales. Bueno, Rotary se dedica a eso, creando un poquito de esperanza. Y usted que bien mencionó los clubes que hay, bueno, no es cierto, a nivel de la provincia y también de carácter internacional. Quisiera saber que destaque, no es cierto, cuál es lo que hace principal, o sea, la tarea principal, el Rotary Crea en Puerto Iguazú. ¿Qué es lo que lo destaca? Puerto Iguazú y Puerto Iguazú Catarata. Son los dos clubes de acá. Ahora, el año pasado nosotros estuvimos, en el periodo pasado, perdón, estuvimos acá, vino un gobernador de distrito, se hizo entrega de un equipo de colonoscopía al hospital. Cada uno de los clubes tiene actividades durante todo el año. Por ahí, a veces uno no se da cuenta o no percibe, pero son tareas. Hoy Iguazú, por ejemplo, cuenta con un puente internacional. La primera escuela secundaria de Iguazú fue hecha por un club rotario de acá, que fue el Rotary Club Puerto Iguazú. El puente internacional, tan creonero, es que nosotros, que todos los misioneros cruzan y la Argentina y el mundo cruzan a diario, fue gestionado por un club rotario también. O sea, hay muchas cosas que por ahí nosotros no lo sabemos en nuestras comodidades, pero fueron gestionadas por clubes rotarios. Porque el rotario es así. Yo siempre digo algo y algo que es muy cierto. Yo creo que el rotario es la única persona que paga para ayudar. Porque cada rotario, para ser rotario, tiene que pagar una cuota de membresía. Y que no es poca cosa. Bueno, cada uno de los que están acá, que ustedes pueden ver, que son rotarios, están pagando una cuota de membresía. Pero no es para pertenecer a algo ni nada, es para ayudar a la gente. Yo pregunto a la gente por ahí a veces, cuando por ahí vamos a algún evento, a ver, ¿a quién conocen que paga para ayudar? Nadie. Generalmente estamos pagando un montón de cosas y no sabemos para qué. Bueno, en este caso el rotario es así. El rotario es una persona comprometida, que hace algo por la comunidad, que siempre está pensando en el bien del otro, en mejorar algo, en lo mínimo, en lo mínimo. Yo recorrí, por suerte, muchos clubes en todo el distrito, en todo Paraguay, Argentina. Tuve la oportunidad de conocer otros distritos, en otros lugares. Y todos trabajan de la misma manera. Cosa simple, pero que por ahí cambian la vida. Y esa es la satisfacción del rotario. Que ir a acostarse y decir, pucha, hoy alguien comió, alguien se fue al médico, alguien pudo estudiar, alguien recibió lo que sea. Pero pude cambiar por lo menos un momento de la vida de alguien.